La arquitectura Nosotros consideramos que realmente es un servicio la arquitectura, principalmente es un servicio para muchas personas que tienen que habitar, que tienen que trabajar, que tienen que descansar, hacer diversas actividades en los espacios. Creo que la arquitectura también es memoria, memoria de todo lo que uno ha aprendido en este camino, en lo que se ha equivocado y en lo que ha acertado, memoria de lo que uno ha leído, ha visto y memoria de lo que uno ha recorrido. En este proyecto buscamos armar un sistema que tenga que ver con la materialidad, que se adapte muy bien a este terreno. Aquí tenemos la utilización del acero, que lo venden en barras de 12 metros, entonces para aprovechar más el material lo subdividimos en partes que no tengan desperdicios, por eso encontramos una modulación de 6 metros por 6 metros, por 6 metros de altura dividido la mitad en 3. Tiene una planta baja muy abierta en donde estos módulos permiten generar espacios comunicados que se pueden adaptar a las distintas necesidades de la familia. Hay un espacio que actualmente es un espacio exterior, como una palapa en donde se pueden generar reuniones o hay espacios de juego para los niños, pero en un futuro, si crece la familia, pueden tener una recámara en planta baja. En esta vivienda buscamos tener un espacio social completamente ligado a los patios del proyecto. Al estar en un terreno donde no se pueden aprovechar mucho las vistas hacia el exterior y con muchos vecinos, intentamos generar nuestras propias vistas y tener el espacio social en este punto central, en comunicación con todos los patios, muy abierto hacia aquí atrás y bastante cerrado hacia el exterior para que la vida social se pueda dar con mucha privacidad. Un espacio importante de la casa es la sala, el comedor y la cocina que están bastante integrados y que tienen unas ventanas que se pueden abrir por completo. Entonces este espacio se puede usar cerrado, pero se puede abrir y funciona como una palapa prácticamente toda la casa, se convierte en un espacio exterior. Otro espacio interesante es que al entrar a la casa existe un espacio de doble altura que te permite comunicar la planta alta con la planta baja y en este mismo espacio aparece un elemento singular de la casa que es un muro curvo que a pesar de estar insertado dentro de la misma retícula y de la misma modulación cambia las características del espacio interior. Entonces en planta alta se genera un espacio más lúdico en donde los niños o todos los usuarios pueden convivir y que te permite distribuirte las habitaciones y se da esta comunicación en la doble altura del acceso. Creemos que la vivienda ideal es la que se adapta a las condiciones del sitio en el que se encuentra y también a las necesidades de la familia que la habita y que tiene la posibilidad de adaptarse a futuras familias que puedan llegar a vivir en ella, o sea que pueda ser algo flexible. ¡Gracias! 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 Gracias!